El maligno Conde Pátula, caminando por su castillo en la noche, ¿Quién será su próxima víctima? Ahí viene el Conde Pátula, se envuelve como una tarántula, podrá la doncella escapar, está listo para saltar. Tan bonita y delicada, está indefensa, está atrapada, su castillo es una prisión, la doncella no tiene opción. Tan bonita y delicada, está indefensa, Pátula, ¿estás bien? El Conde Pátula se va a volver al ataúd. No, 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 no vas a escapar. Ahí va el Conde Pátula, huyendo como una tarántula, podrá el Conde Pátula escapar, ella le va a machacar. Tan bonita, tan potente, es la más dura, es la más fuerte, aunque se esconde, nadie escapará, ahora el Conde obedecerá. Es la Condesa Eli, su fuerza no conoce el fin, nadie se le va a escurrir, Patula no podrá huir. Es la Condesa Eli, su fuerza no conoce el fin, nadie se le va a escurrir. La más bella, la más fuerte, la Condesa, Condesa Eli.